Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Star The Valley, yo soy Lenny y hoy os traigo un nuevo vídeo de Star The Valley y vamos a hacer una de estas de celos, ya sabéis que ahora mismo no tengo mujer, en los vídeos anteriores nos divorciamos y eso si no lo habéis visto están por aquí arriba y vamos para dentro del juego, ya estamos aquí dentro del juego vamos a sortar lo que viene siendo la pata de conejo, si no lo sabéis es muy sencillo si tenéis una pata de conejo y tenéis varios novios, como yo tengo varios novios, vaya los tengo a todos menos a nuestra ex mujer Penny, pero a todos los demás los tengo como novios y lo malo que no nos podemos casar todavía con ellos pero bueno, no pasa nada, todavía no hemos decidido con quién me voy a casar, bueno no lo hemos decidido, no lo he decidido yo y si vosotros me queréis ayudar por ahí por los comentarios y poniéndome nombres y yo ya veré cuál será mejor el que más me convenzca cuando vosotros me digáis pues este hace tal o este hace cual, vale hemos cambiado de look, bueno si no habéis visto los vídeos anteriores por ahí lo tenéis que merece muchísimo muchísimo la pena, vale yo siempre compro de todo aquí para tener todo esto y no tener que estar preocupado de plantar ni nada de eso este árbol lo tengo ya, así que nada, me voy bueno vamos a conseguir lo que viene siendo, bueno vamos a dar regalos que es lo importante, vale, y que nos vayan viendo la gente dar regalos y a ver lo que pasa es un evento que no he visto nunca y es de celos, por lo que sé la gente se va poniendo celosa pero tiene que estar gente delante, gracias, este es un regalo irradia energía, vale vamos a ver, vamos a entrar aquí a donde hay ley que tuvimos el último evento si no lo recordáis si lo recordáis, si no lo habéis visto ya sabéis en el cambio de look es donde tenemos el evento ese tenemos que buscar a dos personas que estén enamoradas de nosotros y que estén en el mismo sitio y darle regalos, ¿sabéis? para ver lo que pasa, vale por eso voy a buscar a dos personas que estén juntas y ahora volvemos cuando encuentre una situación así que merezca la pena nuevo evento chavales, esto no sé lo que ha pasado este, este es el evento vale, no han pillado todos los chicos vale, 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 este es de chico nunca pensaste que pudieras encontrar a todos tus novios en una habitación, ¿eh, José? vale, 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 que va dividido vale, nos engañaste ¿para qué pensáramos que tamábamos? uuuh, se me lía, ¿eh? el último rayo de esperanza que me quedaba ha quedado completamente destruido gracias, José, ¿ya estás feliz? no sé cómo va a afectar esto al juego José, creía que éramos perfectos el uno para el otro pero solo me estabas usando wow para una vez me he quedado sin palabra por primera vez me he quedado sin palabra bueno, no pensábamos tolerar más tus abusos no pensamos tolerar más tus abusos madre mía, estoy tontito ahora mismo eso mismo y bien, no tienes nada que decir lo siento, lo que hice estuvo mal tranquilo, chicos, puedo explicarlo ¿qué decimos, chavales? pedimos perdón, ¿no? lo que hemos hecho está mal pero podemos explicarlo si queréis era un logro del juego podemos decir vamos a pedir perdón y a ver si así nos perdonan claro buen intento pero eso no lo arreglará bueno, Shane a ti ya sé que te he perdido para siempre porque Shane es bastante mala gente pero bueno no pasa nada se requiere en el fondo hemos tomado una decisión ¿verdad, chicos? ¿verdad, chicos? si bueno totalmente hemos decidido hacerte el vacío ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ah, y sigue los corazones esto está mal hecho si ha habido un pedazo de evento para eso y no me quitáis los corazones yo me indigno la verdad indignísimo me hallo con todo este juego porque me deberían de haber quitado todos todos los corazones vamos a volver a entrar ya no hay ningún evento más eh wow el evento de los chicos eh ha estado muy muy guay la verdad ha estado muy guay solo que eso que le ha faltado pues que se le quiten todos los corazones yo que sé vamos a entrar en todas las casas por si acaso eh nos puede tocar el evento de las chicas que debería de ser otro evento diferente y vamos a ver qué puede pasar pero no sé en qué casa vamos a entrar en la biblioteca rápidamente aunque no creo que sea aquí en la biblioteca será en el bar pero otro día diferente a lo mejor no aquí en la biblioteca en el museo no es y ahí en la herradura eh en donde Clint tampoco pues lo dicho vamos a dejarlo por aquí hemos visto el evento que era lo que nosotros queríamos y ahí lo tenéis este de los chicos y ya buscaré la manera de encontrar el de la chica que no sé cuándo será ni dónde ni cómo será pero ya lo veremos en el próximo vídeo en la segunda parte de este vídeo vale así que lo dicho espero que os haya gustado like favoritos y nos vemos en el próximo vídeo chao chao